Más sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te lloran ¡Vamos, entranos! La llave es con desesperación Es más fácil llegar a soñar el corazón Me quedo bonito Viviendo así Y no aguanto Me vuelve tanto a estar así La llave es con desesperación Abre casa yo fui Que no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine te busqué Te tengo a trama entre tu piel y mi alma Más ya no puedo matar No quiero estar como a mí Traeando el sol Desesperación Es más fácil, en la plaza, en la plaza, en la plaza, en la plaza Te estoyendo conmigo Viviendo así Y no aguanto Me vuelve tanto a estar así La llave es por él ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias por su mamá, la bendición, gracias, gracias.